Aleluya, amigos que están presentes, Cristo les ama en esta hermosa hora y se van a ir con ese milagro que es la pasión de Cristo, Aleluya ¿Cuándo sienten la presencia de Dios? Aleluya, ¿cuándo sienten la presencia de Dios? Vamos a estonar ese coro bien conocido por todos nosotros, la dulce presencia de Dios, Aleluya porque esa presencia es la que hace milagro, esa presencia es la que se traba esa presencia es la que se levanta y se traba a la luz, Aleluya ¡Santo es el Señor! ¡Gloria al Dios! ¡Gloria al Dios! La dulce presencia de Dios se da en el lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a la luz, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a la luz, Él se está en el lugar ¿Qué quieres vivir? ¡Y a su madre! ¡Qué che estabas en la luz, 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 en el lugar título, en la luz ¡Gloria al Dios! La dulce presencia de Dios es un marco de la vida La dulce presencia de Dios es un marco de la vida La dulce presencia de Dios es un marco de la vida La dulce presencia de Dios es un marco de la vida La dulce presencia de Dios es un marco de la vida La dulce presencia de Dios es un marco de la vida La dulce presencia de Dios es un marco de la vida La dulce presencia de Dios es un marco de la vida La dulce presencia de Dios es un marco de la vida La dulce presencia de Dios es un marco de la vida La venciada me viene, por eso es todo, me deja de llorar Si te levanta, yo soy un descanso, que te levanta Poder de todo Y yo era por aquí, eres tu hijo amigo Y yo era por aquí, eres tu hijo amigo ¡Gracias! 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 El diablo está cayendo, el diablo está cayendo. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!